Siervo de Dios, Miguel Ángel Builes Gómez, un apóstol de la verdad. Miguel Ángel Builes Gómez nació en Don Matías, Antioquia, el 9 de septiembre de 1888. Sus padres fueron Don Agustín Builes Restrepo y Doña Ana María Gómez Peña. Lo bautizó el 12 de septiembre, tres días después de su nacimiento, en la iglesia parroquial, el presbítero Victoriano Muñoz. El 19 de diciembre de 1893 recibe el sacramento de la confirmación de manos de Monseñor Juan Nepomuceno Rueda, obispo de Santa Fe de Antioquia. El día de su primera comunión, 21 de junio de 1897, se presentó ante la patrona de la parroquia, Nuestra Señora del Rosario, para hacer un triple voto de pobreza, hacerse sacerdote y celebrar la primera misa cantada allí. Llevaba desde niño, incrustado en su ser el espíritu apostómico. Así nos dice precisamente en su diario. Señor, yo oí tu voz cuando niño, y me hice sacerdote, porque tú sembraste en mí la misericordia hacia los millones de almas que se pierden. Y tú, movido por la misericordia, te sujetaste a la muerte por ellas. Yo quisiera también morir por esas pobrecitas. Cuando joven sacerdote, vi la miseria de millones de infieles, que se condenan porque no te conocen ni te aman. Me sentí movido a la misericordia. Obedecí a tu voz compasiva, que me invitaba a fundar el Instituto de los Javieres, quienes a su vez, movidos por la misericordia, se entregan de manera total a todos los sacrificios, para atraer hacia ti a esas almas y salvarlas. Asimismo, proceden tus vírgenes esposas, las misioneras Teresitas, movidas por la misericordia. El 7 de febrero de 1907, se fue a pie a San Pedro de los Milagros, donde los padres eudistas lo aceptaron como aspirante al sacerdocio. Allí, realizó sus estudios de Humanidades, Filosofía y Letras, y se preparó para ingresar al Seminario Mayor de Santa Fe de Antioquia, el 8 de marzo de 1911, para cursar sus estudios de teología. El 26 de noviembre, recibe la primera tonsura y las órdenes menores. El 18 de mayo de 1913, recibe el subiaconado, y el 10 de agosto es ordenado diácono. El 29 de noviembre de 1914, es ordenado presbítero en Santa Fe de Antioquia, con su compañero desde la infancia, Lázaro María Hernández, y con Antonio J. Aguilar. Los tres fueron ordenados por Monseñor Maximiliano Crespo Rivera. Celebró su primera misa solemne en la ciudad natal de Don Matías, el 18 de diciembre del mismo año. Monseñor Viles, traza así la imagen del apóstol. El apóstol no se encierra dentro de sí mismo, sino que se agita, impulsado por el amor y el celo que es, de suyo, conquistador, inquieto, valeroso, resuelto y generoso, capaz de todos los sacrificios, aún el de la propia vida. Todo ello, con tal de que las almas se salven. Estas palabras, las escribía para sus hijos, y trazan su propio retrato. Al ordenarse sacerdote, su obispo, Monseñor Maximiliano Crespo, le confió en la región del Bajo Cauca. Con los padres jesuitas españoles, Antonio Arias e Ignacio Iñagues, inició su primera correría misionera durante 40 días, navegación difícil, penosa, a puro remo, pues aún no se conocían los motores fuera de borda. Las inmensas necesidades de esas gentes tan abandonadas, produjeron en el espíritu de Monseñor Viles, una conmoción profunda y dolorosa, y al mismo tiempo, una luz interior que lo llevó a otras zonas solitarias, como el Bajo Cauca, cuyas almas necesitaban la luz del Evangelio, y la acción de los apóstoles misioneros. El 13 de abril de 1915, se traslada a Valdivia como vicario parroquial del padre Ladislao Ortiz. En 1916, el 4 de diciembre, viaja a Toledo como párroco. El 29 de enero de 1917, se traslada a Santa Isabel como vice párroco. Y el 5 de febrero, la Santa Sede crea la diócesis de Santa Rosa de Osos, separándola de la de Santa Fe de Antioquia, nombrando como primer obispo a Monseñor Maximiliano Crespo Rivera. En 1918, el 27 de diciembre, Monseñor Viles es nombrado párroco de Remedios. En 1921, el 25 de septiembre, es enviado por su obispo, Monseñor Crespo Rivera, durante un año a Tierra Adentro, hoy Aragón, hecho por motivos de salud, y luego regresa a Remedios. El 29 de noviembre de 1923, lo sorprendió la noticia de que su santidad Pío XI, el Papa de las Misiones, lo nombrara obispo de Santa Rosa de Osos. El 19 de enero de 1924, a los 35 años de edad, recibía el siguiente telegrama. Nunciatura Apostólica, Bogotá, 18 de enero de 1924. Ilustrísimo señor Miguel Ángel Viles, obispo electo de Santa Rosa de Osos. Remedios, complázcame comunicar a su servidor que Santo Padre se ha dignado nombrarle obispo de Santa Rosa de Osos. Acepte mis sinceras felicitaciones y votos. Nuncio Apostólico, Monseñor Roberto Vicentini. Posteriormente, en presencia de 18 prelados colombianos, de multitud de sacerdotes, y del pueblo de Dios, del excelentísimo señor Presidente de la República, de los ministros del despacho, los miembros del cuerpo diplomático, los jefes del ejército, las comunidades religiosas, y una gran multitud que llenaba las grandes naves de la amplia Basílica Primada de Bogotá, Miguel Ángel Viles fue consagrado obispo el 3 de agosto de 1924. El 22 de octubre del mismo año, el excelentísimo señor Miguel Ángel Viles toma posesión de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Ya instalado en la silla episcopal, empezó a trabajar sin descanso en el bien espiritual de sus hijos, diseminados en el extenso territorio, confiado a sus cuidados. Empezaron entonces, sus largas visitas pastorales, en las que se internaba hasta los más escondidos caseríos, sin otro fin que el de proporcionar a las almas de sus habitantes el alimento espiritual. Los últimos rincones y aldeas de su diócesis, lo vieron llegar después de largos días de cabalgar por estrechos senderos, o de navegar en embarcaciones rudimentarias, y sin reparo alguno, empezar inmediatamente la visita. Predicación hasta de cinco o seis sermones en un día, pues aunque fuera acompañado por varios sacerdotes, siempre se reservaba para él la predicación. En sus sermones, tenía por lema predicar, aunque fuera a una sola persona, porque él mismo decía, mi divino maestro predicó a Nicodemo solo, y si una persona salvamos, con ella glorificamos a Dios. Monseñor Puiles confesaba hasta altas horas de la noche, enseñaba el catecismo a niños y adultos, confirmaba, administraba el sacramento del matrimonio, y organizaba procesiones con el fin de atraer a las personas a oír la palabra divina. Se alegraba cuando en la parroquia visitada veía la obra de la gracia y lloraba sobre los pueblos endurecidos. El 29 de junio de 1927, firma el decreto de fundación del Seminario de Misiones que había iniciado sus labores el 3 de julio. El 11 de abril de 1929, funda la congregación de hermanas misioneras de Santa Teresita del Niño Jesús. El 11 de abril de 1939, exactamente 10 años después, funda la congregación de hermanas misioneras contemplativas que en el año de 1970 cesó completamente. El 11 de octubre de 1951, funda la congregación de hijas de Nuestra Señora de las Misericordias. En 1961, toma parte en la primera sesión del Concilio Vaticano II, al cual asistiría también en los años 62 y 63. Lamentablemente, en el año 1964, no pudo asistir por motivos de salud. En el año 1962, el 11 de octubre, inaugura la obra negra de la Basílica Nuestra Señora de las Misericordias, un templo dedicado a la Madre de los Cielos, en oración constante por la diócesis, los sacerdotes y sus comunidades. El 17 de febrero de 1967, presenta al Papa Pablo VI la dimisión del gobierno de la diócesis después de 43 años de servicio en ella. Durante su episcopado, la diócesis de Santa Rosa de Osos obsequió a la iglesia 414 sacerdotes nacidos en su territorio y alrededor de 2.000 religiosas. El mismo Monseñor Builes ordenó 182 sacerdotes para su jurisdicción y 165 para el Instituto de Misiones de Yarumal. Al tomar posesión, Monseñor Builes se encontró en la diócesis 43 parroquias y durante su ministerio episcopal creó otras 20 y 7 picarías parroquiales. El 22 de abril es nombrado Administrador Apostólico de Santa Rosa de Osos Monseñor Félix María Torres Parra. No obstante, por quebrantos de salud, el 8 de septiembre de 1969, Monseñor Joaquín García Ordóñez sustituye a Monseñor Félix María Torres Parra. El 29 de septiembre de 1971, a la hora del Ángelus, muere piadosamente en Medellín el día de la fiesta de su santo patrono, San Miguel Arcángel, rodeado por algunos familiares y por sus hijos e hijas misioneros. El 1 de octubre siguiente, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús es sepultado en la Catedral de Santa Rosa de Osos, lugar donde reposan sus restos mortales. Monseñor Félix tuvo siempre un trato amable y cortés para con todos. En su presencia, se llegaba casi a olvidar la altísima dignidad de que estaba investido, por la modestia y sencillez de su porte que inspiraba confianza de inmediato, por la amenidad de su conversación, por su caritativa comprensión de la situación que se le confiaba en ese momento. En una palabra, Miguel Ángel Buílez acogió a todos con verdadero sentido de padre y pastor. En su despacho, recibía amablemente a quien lo necesitaran. Rico o pobre, niño o joven, anciano, para todos tenía una cordial acogida y una palabra de aliento. Ya era una viejecita que padecía hambre o frío, o un estudiante necesitado de uniformes o libros. Un enfermo que no tenía con qué comprar la fórmula o un alma afligida que buscaba consuelo. Un caballero, una señora, un sacerdote o una religiosa. Todos eran bien atendidos y encontraban en él la ayuda material, moral o espiritual que solicitaban. La gigantesca figura de Miguel Ángel Buílez, este humilde y combatido prelado, de este pastor amable, infatigable y solícito, pero defensor heroico e intrépido de los derechos de Dios y de su iglesia. La imagen de este inagotable escritor, de este peregrino permanente por todos los campos de la diócesis más extensa del mundo, no la podemos enaltecer con palabras ni con emociones. Miguel Ángel Buílez, este faro tiene luz propia. Este héroe de la virtud tiene méritos propios. Este pastor fecundo que dio a la iglesia valiosas familias religiosas no necesita de mecenas para entrar a la historia de Colombia y de la iglesia. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo, y las obras que no hay posibilidad de enumerar realizadas por Monseñor Buílez en su largo ministerio pastoral en Santa Rosa de Osos, dicen muy claro quién fue y cuánto vale. Misionero, a lo largo de su vida, difícilmente será superado en su anhelo de ganarle a la tierra el honor y la alegría del reino de Dios. Prendió el fuego de fervor misionero para nunca apagarse. Deja hijos comprometidos con noble herencia. Su vida, sus obras y su ejemplo brillarán eternamente en la lucha misionera. No tratamos de hacer su elogio empequeñeciéndolo con palabras. Admiramos su vida, reconocemos sus méritos, exaltamos su memoria que como la de todo gusto será eterno. Miguel Ángel Buílez Gómez, siervo de Dios, apóstol de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!